La entrevista ¿Quieres vivir del trading? Únete al Club Premium de Criptomanía y crea tu plan de inversión con la mentoría y el asesoramiento personalizado de los traders profesionales de Criptomanía El momento es ahora, no esperes más para empezar a ganar Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión Bien, 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 siempre el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija y en los negocios digitales los expertos de Criptomanía van a permitir que en vez de vivir ahí, ahí, ahí como puedas vivas como quieras, siendo tu propio jefe, aprovecha, aprovecha Criptomanía Bueno amigas y amigos, mientras estamos, ya les he dicho, a la espera de que decide el Tribunal Supremo de Justicia, mal nacido ese ¿Por qué es abyecto, no? Ese, el genuflexo, el del régimen Sí, el de Gladys Gutiérrez, sí Si decide o no decide en contra de las primarias ¿Cómo se llama? Ustedes recuerdan que hace apenas unos días tuvimos el nombramiento por parte de su santidad del Papa Francisco de un nuevo cardenal, el cardenal Diego Padrón, arzobispo emérito de Cumaná Pero ha salido de nuevo a la batalla, con su opinión implacable, lógica y cierta el que era ya nuestro antiguo cardenal, Baltasar Porras La patilla lo destaca hoy en su publicación bajo el siguiente tenor, adelante por favor Cardenal Baltasar Porras defiende los derechos de los venezolanos Pedir espacios para una consulta no es un delito, lo ha dicho, sí señores Destacó que no es un delito solicitar espacios para llevar a cabo una consulta en el caso de las primarias, ya que esto forma parte de un derecho ciudadano fundamental Si estamos hablando de violencia, recuerden que nosotros tenemos completamente pillados tanto a Nicolás Maduro, como a Jorge Rodríguez, como a Diosdado Cabello asusando a los seguidores de la dictadura a enfrentar en la calle y hemos visto, vimos el fin de semana, de nuevo en Petare, Avenida de la Guaira, etc. grupos violentos, intentar frenar el proselitismo, las actividades de cercanía con la gente a María Corina Machado cosa que había venido ocurriendo también con otros precandidatos cosa que había ocurrido con Capriles ¿te acuerdas el cachetón que le pegaron a Enrique Capriles? Por cierto que Enrique Capriles ha publicado un tuit, no se los voy a presentar porque a mi juicio no es contentivo de una noticia de resultado oigan bien, pero se refirió a la reunión que sostuvieron los precandidatos durante la tarde de este lunes para fijar una posición común frente al tema de las inhabilitaciones y el derecho de los ciudadanos a realizar una primaria no hay noticia por lo menos publicada ahora sobre cuál fue la conclusión y yo les diría deberíamos estar todos además tolerantes al hecho de la ausencia de noticias si esa noticia fuese la develación de una estrategia, ¿verdad? porque tú no le vas a cantar la estrategia al enemigo y un enemigo violento con violencia institucional y violencia física dispuesta incluso a llevarse presos a todos oigan bueno, Baltasar Porrasivo en la Asamblea Episcopal se ha expresado preocupación por la creación de un clima de descalificación en la política seguimos con él ya que esto no conduce al progreso real de las necesidades de la gente y genera una ruptura en la confianza y la credibilidad según el Cardenal Porras el insulto solo demuestra la falta de razón por parte de quien lo utiliza en el diario El Nacional y otros medios de comunicación han publicado una entrevista que creo le dio en exclusiva a un medio español uno de los policías nacionales de la dictadura de Daniel Ortega y yo he creído absolutamente pertinente compartir con ustedes extractos de esta entrevista que está titulada así en el diario El Nacional reprimí y golpeé para servir a Ortega la confesión de un policía arrepentido de Nicaragua que pagó por su, entre comillas, traición con cárcel primero y luego exilio cualquier parecido con la realidad venezolana no es mera coincidencia y ya se van a dar cuenta ustedes por qué este señor se llama Julio César Espinosa formó parte del cuerpo antimotines de la Policía Nacional hasta que renunció en 2018 antes de seguir leyendo voy a recordar que aquí dimos publicidad al manual de operaciones de la DGCIM que fue publicado por la directora del Instituto Casla Tamara Suju en el que se explica con detalle como funcionarios del régimen dictatorial cubano luego funcionarios de la FARC también han estado metidos cada vez con mayor poder en las olas represivas y de torturas contra los disidentes la historia, el testimonio de este ex policía nacional nicaragüense da cuenta justamente de esta ya transnacional maquinaria para torturar e infligir dolor daño moral y físico a los disidentes sigo a mediados de 2018 las autoridades respondieron de forma violenta a una olidad de manifestaciones en el país en Nicaragua dejando al menos 355 muertos y miles de heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde entonces el gobierno del presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo ha recurrido de forma sistemática a las fuerzas de seguridad para perseguir y encarcelar a las voces críticas vean ustedes ya voy a llegar yo a esto del tema de los hermanos venezolanos y los hermanos cubanos la semana pasada la asamblea nacional controlada por el ejecutivo sandinista incluso, oigan modificó la constitución nicaragüense para que la policía nacional deje de ser una institución profesional a política, a partidista y se subordine a la presidencia así como la deje sin así como el SEBIN no son instituciones de seguridad al servicio ciudadano sino son brazos armados de distintas dependencias del ejecutivo y sigo leyendo de esto esto fue un testimonio exclusivo dado a el medio de comunicación BBC Mundo BBC Mundo dice fuimos entrenados para restablecer el orden cuando la policía corriente de Celeste no podía controlar la situación nos mandaban a nosotros a responder a las marchas o a cualquier alteración del orden público a nivel nacional en 2014 cuando el gobierno de Ortega decidió hacer un canal interoceánico con China los campesinos comenzaron a alzar la voz se iniciaron las protestas y el gobierno empezó a reprimir con mucha fuerza en 2014 tenían ya la orden de tirar gas lacrimógena persuadirlos a los adversarios con uso no letal de la fuerza pero eso fue evolucionando y cada vez recibíamos más presión para reprimir y recibimos oigan ustedes esta parte es crucial un curso de los que llamaban los hermanos cubanos en el que nos impartían la ideología de Cuba y de Venezuela y por ahí se va al hecho de haberse hastiado de infligir dolor de golpear de torturar para servir Ortega luego fue este señor llamado Julio César Espinosa como les dije preso y luego excluido excluido sobre este asunto sobre esta violencia contra la disidencia que es un modelo transnacional de estas dictaduras por las que Rosa María Payá recientemente hacía apenas unas 3 o 4 semanas en la OEA decía ya basta hace falta que la comunidad latinoamericana y el mundo entero ya le pongan freno a las dictaduras a esas 3 dictaduras Cuba Venezuela y Nicaragua y evitar que sigan exportando su mecanismo de corrupción y su mecanismo de violencia a otras naciones sobre eso supone uno debe hablarse en esa negociación donde está a la que mal tildan de chilindrina Delsi Rodríguez no ofensa a la chilindrina como les dije esa misma que ha dicho que es misionera de paz vamos a hacer una pausa amigas y amigos y al regreso mucho más de la entrevista antes quiero hablarles de Justy Language si señor porque con Justy Language usted puede hablar inglés hablando aprender a hablar en inglés hablando 305-553-5222 en cualquier momento nos da ritmo Simon 305-553-5222 dame al profesor Justiniani mientras tanto los saludamos Justy Language es una escuela dedicada a la enseñanza del idioma inglés enfocada especialmente para la población hispana con un método único creado por el profesor Liceo Justiniani quien es doctor en lingüística psicolingüística y con un máster en pedagogía del idioma con más de 40 años de experiencia esta escuela ha graduado a miles de estudiantes ahora con un método novedoso y revolucionario con el cual le aseguramos que usted hablará inglés fluidamente en la escuela utilizamos el método de Justy Language que consiste en enseñar el idioma inglés al igual que usted aprendió su lengua materna es decir escuchando y repitiendo sin necesidad de estudiar gramática pues le enseñamos a entender primero y hablar después 305-553-5222 el número telefónico de Justy Language allí donde usted puede aprender a hablar inglés hablando a la pausa ahora sí ya venimos con más de la entrevista la entrevista la entrevista la entrevista muy bien a la hampera la entrevista a la hampera a la hampera Gracias.